Perfecto, pues nada, vamos a empezar. Y va bien la transparencia, ¿verdad? Ahí va por la transparencia también, ¿verdad? Vale, gracias. Gracias, David. Pues nada, vamos a presentar esta charla que está a cargo de Cristian Bolívar, que es doctorando en la Universidad Autónoma de Madrid y lo que nos habla de Cristian es el trabajo, parte del trabajo que efectuó cuando trabajaba aquí en Indecit, en esta época en la que todo el trabajo es diferido, él estuvo aquí contratado cinco meses, ¿no? Y luego pues empezó a conseguir una BKCPU y ha continuado con esa BKCPU pues trabajando en temas de inteligencia artificial explicable. Nuestro marco de colaboración dentro del proyecto CINAMO nacional y del proyecto europeo Tresca, pues ha estado vinculado en el desarrollo de técnicas de inteligencia artificial explicable para la caracterización de fenómenos dentro de esto de la desinformación específico del fenómeno de CRIPE. Y bueno, con eso yo creo que más o menos la Cristian ahora dará cuenta de todo el trabajo que hemos hecho, ¿vale? Bien, bueno, soy Cristian Moliva y como ya me ha introducido David, paso directamente a hablar de cómo se ha estructurado esta presentación. Podemos dividirlo en dos partes. En un primer punto voy a hablar de la motivación que nos ha empujado a realizar esta investigación, este trabajo, y luego voy a introducir brevemente temas de procesamiento de texto en lenguaje natural, sobre todo en generación y extracción de atributos y técnicas clásicas de Machine Learning relacionadas con el procesamiento de lenguaje natural y también modelos también de Deep Learning con procesamiento de lenguaje natural. Luego plantearé los dos diferentes enfoques que hemos ido tratando, que es uno de ellos la detección de CRIPE, como bien comentaba David, y el segundo punto es atribución de autoría, o reconocimiento de autores en redes sociales. Y la segunda parte es ya un poquito más técnica, donde hablamos de cómo funciona un modelo recurrente, que son los modelos que vamos a utilizar, dos paradigmas o dos estrategias diferentes, explicarlo brevemente, para que se comprenda la diferencia entre many-to-one frente a many-to-many, que va a ser una de las estrategias que se va a utilizar en una de las novedades que hemos planteado, y luego directamente hablar de las propuestas. ¿Vale? Y por último dar las conclusiones. Bien, ¿por qué realizamos este trabajo? ¿Cuál es la situación de la información hoy en día? Pues tenemos un mundo repleto de información por todas partes, medios de comunicación, internet, redes sociales, y ¿cuál es el problema de tener un mundo repleto de información de toda ideología política y todo este ámbito? Pues hay una problemática fundamental que es la desinformación. El tema de que veis fake news políticos que tanto de un bando como de otro luchan constantemente con este problema. Entonces, necesitamos una necesidad de recibir información veraz, recibir información correcta. ¿Y cuál es nuestra herramienta como científico o como tecnólogo? Por ejemplo, el procesamiento de la ecuación natural abordando diferentes problemas. Entonces, voy a hablar un poco, haciendo un resumen del procesamiento de textos en la ecuación natural. Primero, la generación o extracción de atributos de texto. ¿Cómo funciona esto? Luego, presentar los modelos de Machine Learning y por último, Deep Learning, para entender un poquito en qué consiste en la ecuación natural. En primer lugar, generación o extracción de atributos. Podemos abordarlo, entre otros métodos, cuánto de relevante puede ser una palabra o un conjunto de palabras en el texto. Eso sería una aproximación para explicar cómo, o qué es lo que está significando, o qué es lo que nos está diciendo el texto. Una aproximación muy sencilla, que tiene su complejidad, pero se ha abordado en muchos ámbitos, es el conocido TF y DREF, que simplemente mide la frecuencia de aparición de términos en una frase o en un texto. Aquí tenemos un ejemplo donde la frase good movie, simplemente lo que hace es contar el número de veces que aparece good y movie, lo marcas como un uno, y este vector nos dice que la frase good movie se define de esta manera. TF y DREF funcionan mucho más complejos que estos, pero esto es una aproximación muy sencilla para explicar cómo construimos un vector, un conjunto de atributos, a partir de un texto que puede ser difícil esta tarea. Aquí tenéis otros ejemplos, pero bueno. Tenemos también transformaciones vectoriales tanto de palabras como de texto. Y aquí entra en juego el ejemplo más típico que es un word to be, utilizar la estrategia de word to be, y os pongo un ejemplito donde vemos una transformación, en este caso no es extraer directamente mediante un algoritmo que nosotros implementamos para generar esos términos, sino que ahora hay un modelo que aprende a transformar las palabras a vectores. Y de hecho lo aprende con una particularidad muy interesante, que es que palabras similares en el texto van a aparecerse también en el espacio vectorial. Por ejemplo, cat y kitten están muy cerca, en una proyección en dos dimensiones. Dos, que es otro concepto animal, también va a estar cercano, aunque más, con una mayor distancia. Y otro término, como puede ser pausis, está más separado en el espacio. De esta manera una transformación de palabras, si de palabras con significado equivalente, se van a partir también en el espacio vectorial. Eso lo provoca word to be. Dot to be, que es un ejemplo similar, en el que se transforma directamente textos a vectores. ¿Bien? Otra forma de generación de atributos, o construcción de atributos, es utilizar combinaciones de palabras. Los típicos battle words, sin trabajar con Enneagram, con Wordgram, con Postgram. ¿Qué significa esto? Estamos agrupando palabras para generar tokens únicos. Y diferenciarlos. Un ejemplo he hecho aquí con Wordgram, de tamaño 1, utilizando la palabra inicial, not a good movie, podemos generar cuatro Wordgrams diferentes, que son las palabras not, a, good y movie. Y de esta manera procesamos de... Lo transformamos directamente en un token, que luego será procesado. Si utilizamos Wordgrams de tamaño 2, lo que vamos a hacer es concatenar palabras secuenciales, seguidas, para generar un único token, que nos dé más información, no solo a nosotros, sino también al modelo. Por ejemplo, de not a, es un Wordgram de 2, a good y otro good movie, aquí sabemos que detrás de un not a, siempre va a venir un a, algo, ¿no? Porque estamos haciéndolo de forma secuencial. De esa manera ayudamos también, reforzamos la capacidad del modelo. Vale, pues, los modelos de Maxi Learning tradicional, sabemos que necesitan procesar datos estructurados. ¿Y esto qué significa? Necesitamos procesar datos que siempre tienen una misma descripción de atributos. Por ejemplo, utilizando lo que hemos comentado de T y D F, se define un vector de tamaño que tú defines, N, para cada texto que quieres analizar. O DocTuber, que hace también lo mismo, define un vector de tamaño N, para cada texto, ¿no? ¿Qué modelos son Machine Learning tradicional? Pues los típicos, modelos lineales, regresión logística, SVM, redes neuronales artificiales. Hay muchísimos modelos de Machine Learning tradicional que funcionan muy bien en procesamiento de texto. Luego, por otro lado, está el Deep Learning, que ya no procesamos el texto como si fuese un conjunto de datos estructurados, sino que lo procesamos como si fuese una serie temporal. Vamos analizando las palabras término a término, o carácter a carácter, o con los work, o generación de atributos que hemos realizado previamente, y aquí entran en juego dos modelos fundamentales que son las convolucionales, redes convolucionales, de una sola dimensión, que procesará el tiempo, el espacio temporal, o las redes recurrentes. Quíricamente, utilizando un Word2B, que es una transformación vectorial de unos atributos mediante una capa de embedding que forma parte del modelo y se entrena a la vez que aprende a procesar la información. Entonces, ¿cómo buscamos el origen de la desinformación? Nosotros lo que hacemos es plantear dos problemas diferentes que son comunes en este área de investigación, que son, por un lado, la detección de Quimbe, y por otro lado, el reconocimiento de autores de texto. Voy a hablar ahora de cómo están un poco formados los conjuntos de datos que utilizamos. El primero, respecto a la detección de Quimbe, en Twitter en concreto, utilizamos un dataset que presentaba Webis en un challenge de 2017 para identificación de Quimbe. Son más de 38.000 tweets de noticias de 27 medios de comunicación de Estados Unidos e incluyen, además de mucha información que nosotros descartamos, el texto que escriben en Twitter, que lo denominamos post, el título de la noticia, el live, y el cuerpo de la noticia completo, el bode. Y a partir de aquí, una serie de jueces definen una escala de clasificación entre 0 y 1, en seriedad del 0 al 100%, definiendo la probabilidad de ser o no Clipping. Ese es nuestro trabajo, definir qué probabilidad tiene un texto dado con su cuerpo de la noticia y su título de ser Clipping o no. Y por otro lado, respecto al reconocimiento de autores, utilizamos un dataset que denominamos en la literatura Twitter Dataset, que básicamente es un conjunto de usuarios, de textos de usuarios no relacionados a entre sí. Son más de 6.000 usuarios con más de 6 millones de tweets y nosotros lo que hacemos es, para poder trabajar cómodamente y sin mucha carga computacional, es reducirlo a 10 subconjuntos de 50 usuarios con 50, con 1.000 tweets por cada usuario. ¿Vale? Bien, ahora pasamos a la parte de cómo funciona una red neuronal. En principio, aquí voy a entrar un poquito más técnico, pero muy resumido, una red neuronal normal, artificial, sin recurrencia, básicamente, lo que hace es aplicar una función de activación que yo denomino, o yo utilizo, por ejemplo, la tangente hiperbólica, sobre la multiplicación de una matriz de pesos por un vector de entrada, el vector de entrada que es el Word2B que he comentado previamente, ¿vale? Y luego le sumo un vías, que bueno, esto es el paso hacia adelante de una capa de una red neuronal. Pues, ¿qué es una red neuronal recurrente? Una red neuronal recurrente introduce un término adicional que lo que hace es multiplicar otra matriz de pesos por el estado o por el valor anterior en el tiempo que hemos calculado previamente. Es decir, h en el instante t va a depender de h en el instante t-1. De esta manera conseguimos esa recurrencia y podemos entender ese estado como una especie de memoria que recuerda lo que ha pasado previamente. ¿Vale? Y este ejemplo de recurrencia se puede traducir a un desenrollamiento que es como es más fácil entender el ejemplo de las redes neuronal donde en cada instante de tiempo que es cada una de las líneas verticales se introduce un input que sería una palabra si lo simplificamos a que procesamos en cada instante de tiempo una palabra el input es una palabra que se procesa junto al estado interno del instante anterior y con eso este estado interno que se procesa nuevo dará alimentación al siguiente instante de tiempo y además a la salida es decir a nuestra respuesta del modelo en ese instante de tiempo esta es la idea que se va prolongando y al final claro la salida en el último instante de tiempo va a depender de todos los chances anteriores que por tanto dependerá de cada uno de los input vamos consiguiendo ese análisis temporal ¿vale? por otro lado ¿cómo funciona una LSTM? pues básicamente lo que hacemos con una LSTM es cambiar la caza intermedia que había en la anterior en la red normal con un mecanismo mucho más complejo que introduce celdas que introduce más capacidad de memoria que introduce ciertos gates para su mecanismo interno pero que funciona exactamente igual tenemos un desenrollamiento donde cada instante de tiempo la respuesta dependerá del estado y del propio input ¿vale? vale y por último entrar en el detalle que he comentado de many to many frente a many to one ¿esto qué significa? son dos estrategias que puede seguir cualquier modelo de aprendizaje con modelos recurrentes y no es que una sea más válida que la otra sino que son dos aproximaciones distintas y bueno la many to one consiste en procesar completamente las series temporales es decir el texto completo si estamos procesando el texto para dar un único output al final siguiendo las estrategias de desenrollamiento estamos procesando cada X y cada X y al final damos una única respuesta que esa respuesta ha dependido de toda la serie completa es un ejemplo de clasificación de texto tú tienes un texto en análisis de sentimientos y tú tienes que decir si el texto que ha escrito el autor es positivo es alegre tiene ira o por ejemplo detección de clipe cuál es la probabilidad de que el texto se clipe por otro lado tenemos el many to many que es un procesamiento secuencial donde el modelo da una salida para cada estante de tiempo para cada entrada y este es un ejemplo cuando tenemos aquí la diferencia y un ejemplo sería la generación de texto donde el input va a dar un output que va a ser el input del siguiente instante de tiempo porque yo lo que quiero es decir a partir de la palabra que estoy diciendo hola quiero que el modelo aprenda a decir que y luego después del que quiero que aprenda a decir tal esta estrategia es muy importante porque una de estas aproximaciones se basa en esto entonces entro directamente ya con las nuevas propuestas y frente a cada uno de los problemas que se han planteado pues lo abordamos de diferente manera en un primer lugar respecto a la detección de clickbait se plantea la posibilidad de calcular o controlar la incongruencia entre el título de la noticia y el cuerpo de la noticia además de procesar el texto del tweet y por otro lado respecto al reconocimiento de autores tenemos dos alternativas una de ellas es procesar una LSTM que es lo que he comentado previamente más una agrupación temporal de todos los instantes del tiempo ahora entrando en detalles de esto y por otro lado es una nueva manera una nueva metodología de generar o extraer atributos mediante lo que conocemos como NZ ¿vale? bien entrando en el tema de la incongruencia nos basamos en el clipe y challenge de Twitter y el procedimiento estándar es procesar los tweets y a partir de solamente los tweets dar la predicción entre 0 y 1 ¿no? nuestra propuesta como he dicho es el mecanismo de incongruencia que básicamente lo que vamos a hacer fijaos en esta figura de many to one lo que vamos a hacer es ahora cuento lo que es la acción la transformación pero la idea fundamental es por un lado yo proceso el texto del título lo proceso completamente y me guardo el último estado interno del modelo me lo guardo por otro lado yo proceso el texto completo del puerto de la noticia la noticia completa y me guardo también el último estado interno que es el vector que define todo el procesamiento del texto ¿no? pues con estos dos estados internos que en la ecuación se denominan H-Tighter y H-Body los combino en una capa de incongruencia que básicamente se define con esta ecuación de aquí donde introducimos una matriz de pesos que multiplica o que combina o relaciona los dos estados internos y nos da una probabilidad de ser incongruente o no es decir estamos combinando los dos textos y dando una probabilidad de ser incongruente esta aproximación es considerando la premisa de que un texto y subtítulo son incongruentes por lo tanto posiblemente pueda haber clip ¿bien? este es el modelo completo que puede parecer muy complejo pero aquí hay un par de detalles que quiero recarcar uno se ve que hay tres inputs uno que es el input del cuerpo de la noticia el título y el post y los tres pasan por una transformación en verga es decir una transformación Word2B que es la misma es el mismo es la misma transformación es decir el modelo alimenta la misma capa del bearing tres veces por cada vuelta lo mismo sucede con la LSTM no hay tres modelos LSTM procesando hay uno que procesa los tres y por tanto aprende de los tres inputs a la vez ¿vale? procesa la LSTM de aquí salen tres salidas la H del body la H del title y la H del post cuando digo H es el estado interno y ahora la capa de congruencia por ser procesa el título y el cuerpo da una probabilidad y una capa de esa procesa el post de forma tradicional y da una probabilidad se combina y una última capa decide la decisión final que depende de esa combinación este es el modelo que nosotros planteamos ¿vale? el modelo tradicional sería simplemente quedarnos con el post embedding LSTM Delsa y esta es la salida estamos incorporando todo el resto del mecanismo ¿qué es lo que tenemos? tenemos que el problema de incongruencia en el dataset hemos probado también un modelo de TF y DF tradicional como he descrito anteriormente con una SVM y no da el resultado tan buen resultado aunque un 80% de acierto puede ser válido pero no es tan buen resultado como el que planteamos nosotros aquí si veis la tabla hay dos parece que hay dos problemas ¿no? vemos que una startup de la STM procesando solo el tweet parece ser suficiente y es competente en el problema y por otro lado vemos que la incongruencia exclusivamente no funciona correctamente esto se debe a que el dataset del clip de examen en realidad se ha generado a partir de solamente analizar el post del tweet en ningún caso han entrado en el título de la noticia y el cuerpo de la noticia entonces teniendo en cuenta esto el modelo exclusivamente de la incongruencia que procesa el título y el cuerpo que esa incongruencia defina con un porcentaje correcto de cierto si es clickbait o no es muy interesante porque es información que ni siquiera los jueces han considerado a la hora de 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 dar la la clasificación real ¿no? entonces decir o afirmar que la incongruencia no funciona no es de todo correcto ¿no? aunque es verdad que el resultado es peor que el modelo mixto que es el que nosotros proponemos que es incluyendo el procesamiento del post eso por un lado ahora respecto al problema de atribución de autorship en en twitter el procedimiento estándar suele ser hacer una agrupación de palabras por tanto words combinando egrams postgrams wordgrams lo que hemos descrito anteriormente y utilizar esto es el estado del actual utilizar modelos convolucionales utilizar redes convolucionales y en este caso en concreto las LSTM parece que no funcionan correctamente posiblemente porque estamos procesando textos cortos twitter sabéis que tienen una longitud limitada y en este caso las LSTM no funcionan como se esperaría que funcionase entonces nosotros planteamos la siguiente hipótesis que es con las LSTM estamos perdiendo información de los tokens relevantes a lo largo del tiempo esto que significa que si alguna palabra importante para reconocer un autor sucede al principio del texto como la respuesta depende exclusivamente del último estado a lo largo del tiempo podemos ir suavizando o perdiendo esa información por lo tanto nuestra propuesta frente a esta hipótesis es vale pues en vez de procesar solamente el último estado lo que voy a hacer es procesar todos los estados a lo largo del tiempo con una estrategia meritum-mini ¿qué pasa? que necesito transformar todas las salidas de todos los instantes de tiempo T mayúscula que denomino aquí en una única salida pues nuestra propuesta es utilizar en este caso una capa de max pooling de una sola dimensión a lo largo del tiempo para comprimir o reducir esa dimensión mejor bien aquí hay un conflicto y es que la salida de un modelo de STM o una capa recurrente en general tiene una activación transgente hiperbólica y esto está cotado entre menos 1 y 1 ¿qué pasa? que aplicar una capa de max pooling que básicamente es quedarte con el máximo valor posible en cada una de las neuronas si aplicas eso directamente estás descartando todos los valores negativos de la activación transgente hiperbólica y por otro lado está limitada a que solamente puede valer como máximo 1 entonces ¿qué puede estar sucediendo? que la activación va a ser que el vector final después de aplicar el max pooling sea completamente todo 1 y eso no nos aporta ninguna información de hecho probar directamente la capa max pooling detrás de la STM no funciona aunque no lo muestro aquí pero no funciona correctamente ¿qué es lo que hacemos entonces? describimos este modelo de aquí que vamos a ir poco a poco en primer lugar en este ejemplo tiene 5 instantes de tiempo 5 palabras un texto de 5 palabras ¿vale? desde 0 hasta 5 entonces la LSTM procesa cada instante de tiempo aquí se incluye previamente la transformación del porto P ¿bien? y la LSTM genera 5 estados internos porque da 5 respuestas cada una en cada instante de tiempo ¿no? por la estrategia mei to mei luego lo que hacemos es incorporar o introducir una capa densa adicional con la estimación rel que sabéis que está acotada entre 0 y infinito quitando esa transformación es una transformación de vectores para generar nuevos atributos que no tienen límite de rango máximo de esta manera se generan los 5 instantes de tiempo de esa transformación y a estos vectores nuevos a estos atributos nuevos sí que le podemos aplicar la capa de max pooling de forma eficiente dando un único vector que reduce la dimensión temporal y a este nuevo vector sí que le podemos ya al fin aplicar una capa de decisión final SOMAS o para determinar la probabilidad de cada clase ¿bien? esta es la primera estrategia que abordamos para este problema y los resultados pues bueno pinto en azul lo que sería el estado del arte o algunos modelos del estado del arte donde vemos que una SOM con back of work funciona correctamente una convolucional da un porcentaje que sería el mayor y la BSTM tradicional vemos que no funciona funciona incluso peor que una SOM con back of work teniendo que comentando lo que decíamos antes de que la SOM no funciona como se esperaba sin embargo introducir el modelo con el Max Pulling como hemos descrito previamente alcanza el estado del arte de las convolucionales vemos que sí que funciona este experimento y por lo tanto nuestra hipótesis podría ser correcta estábamos perdiendo información después a lo largo del tiempo aún así abordamos el problema desde otro punto de vista en este caso con la MCD lo que queremos hacer es desarrollar un procedimiento de generación de atributos diferente que hemos comentado previamente lo que hacemos es a partir de un texto completo de un usuario generamos un conjunto de generadores de números K K generadores que son cadenas de texto de tweets concatenados y un detalle importante es que cada clase cada usuario de Twitter que estamos analizando de ese subconjunto de 50 usuarios cada clase tiene el mismo número de generadores eso es importante y otro detalle importante es que un tweet que forma parte del generador 1 ya no forma parte de ninguno no se repita entonces con esto lo que queremos hacer ahora es calcular la distancia entre un tweet concreto un texto dado a todos los generadores que hemos definido previamente y esto lo hacemos mediante una función de compresión es decir del texto y por tanto medimos el tamaño en watts de la compresión del texto que estamos procesando y utilizamos esta función de distancia bien la idea de esto se basa en que la compresión de un texto bueno pues el concepto de compresión cuando comprime información que es similar funciona de forma mucho más eficaz que si comprime esa información que no se parecen en nada porque el mecanismo de compresión precisamente se aprovecha de reducir el tamaño porque estructuras de bloques de información se repiten esta es la idea de la compresión por lo tanto podemos pedir el tamaño en bytes de coger un generador concreto concatenarle el texto del tweet y comparar ese tamaño de compresión con solamente el tamaño de la compresión del generador si esta diferencia es corta significa que haber añadido el texto del tweet al generador no aporta ninguna no aporta mucha diferencia por lo tanto el texto del tweet y el generador se parecen en el caso contrario el texto en que esta compresión concatenada frente al generador sea muy grande significa que el texto nuevo que hemos añadido con el tweet no se parece a lo que habría previamente en esa idea se basa la nfd en utilizar tamaños de compresión ¿vale? y con estos tamaños lo que haremos es definir vectores de atributos de la misma manera que hacíamos con tf y df o o docturn ¿vale? pues lo que hacemos es crear un nuevo dataset y que denomino y donde cada instancia hará referencia a la transformación vectorial de un tweet en particular ¿vale? aquí esto es un ejemplo donde hay dos clases y tenemos tres generadores por clase y aquí hay un detalle fundamental y es ver que en la instancia 1 que es un texto que estaba en el usuario 1 y en los generadores del usuario 1 su distancia es menor que la distancia del resto de clases ¿por qué? porque la distancia como el generador tiene el mismo texto que el usuario la distancia es menor lo mismo sucede con la distancia 2 ¿lo veis? esto es un ejemplo para visualizarlo simplemente esto sucede en todos los usuarios y en todos los textos vale pues nosotros planteamos cuatro maneras diferentes de hacer esta transformación en primer lugar la denominamos disjoint que básicamente es a partir de un conjunto de entrenamiento y de test que tenemos separado previamente utilizar el conjunto de entrenamiento partirlo no por la mitad sino dos bloques distintos y utilizar parte del conjunto de entrenamiento para generar o construir los generadores y lo restante para entrenar el modelo sin embargo esto tiene un problema y es que las cadenas utilizadas en el conjunto genes que he denominado aquí no están en el conjunto de entrenamiento y sabemos que cuanto menor sea el tamaño del dataset de entrenamiento posiblemente sea peor también el rendimiento del modelo y esto es un hecho que sucede se reduce considerablemente el tamaño del dataset entonces planteamos la siguiente alternativa que es hemos denominado old data básicamente consiste que ahora no dividimos el conjunto de entrenamiento en parte que utilizamos para crear los generadores y parte para entrenar sino que todas las instancias de entrenamiento se utilizan tanto para construir los generadores como para entrenar bien esto tiene un problema o un detalle que es que claro como un texto de un usuario se ha utilizado seguro para construir un generador la distancia generador al que ha participado ese texto concreto va a ser muy pequeño la pregunta es claro la instancia I1 en el generador ha participado en construir el generador 1,3 y se ve claramente en la transformación ¿cuál es el caso de I2? pues se ve claramente que es G2,2 esto puede ser un problema porque claro decirle a un modelo que mire las instancias más pequeñas estamos cometiendo un overfitting terrible pero aún así al aumentar el tamaño del dataset porque no estamos quitando la parte de construcción de generadores el rendimiento del modelo en fase de test es mejor aunque tengamos este overfitting que se ve claramente durante la fase de entrenamiento por otro lado seguimos una hipótesis que es cuanta mayor información que tenemos en la parte de los generadores mayor funcionará la MCD y por lo tanto planteamos lo que denominamos externo que básicamente yo tengo el conjunto de 3 y test sin tocar y utilizo todo el resto de usuarios o parte del resto de usuarios que no hemos cogido en la muestra para entrenar y validar y lo utilizo para crear generadores externos utilizamos texto externo y vemos si se parece o no este es el planteamiento del externo y por último el planteamiento que denominamos mixer es básicamente lo mismo pero incorporando también los generadores de entrenamiento bien esos son los cuatro planteamientos pues vemos respecto al análisis que cuanto mayor es el número de generadores externos es cierto que mayor es el equilibrio así en test se ve claramente en el eje X tenemos el número de generadores externos y vemos que la curva se va aumentando hasta que en algún momento se estabilice bien esta sería una tabla de ejemplos donde por ejemplo de resultados donde vemos que el modelo o el método Disjoin no es igual de eficiente que los datos precisamente por esa pérdida de información en el entrenamiento y vemos que es el conjunto Mixes del que realmente sí que proporciona el mejor rendimiento y esto si lo comparamos con el estado del arte volvemos a la tablita anterior incorporando el nuevo método vemos que un modelo tradicional con un SVM con un kernel lineal normal utilizando el procedimiento de NF de Mixes mejora en casi dos puntos el rendimiento del estado del arte y esto también es un resultado muy interesante ver como una generación de atributos nueva o diferente puede funcionar mejor en ciertos problemas por último bueno para finalizar en este trabajo lo que hemos ido realizando es una exploración de nuevas técnicas de procesamiento de lenguajes naturales en Twitter sobre todo en medios de comunicación o en redes sociales vemos que la incongruencia entre textos puede ser un buen indicador de clipe y hemos desarrollado una herramienta para comprobar esa incongruencia vemos también que el reconocimiento de autores puede ser muy útil sobre todo para identificar núcleos de desinformación porque posiblemente escriban de manera similar y por último a mí me gustaría remarcar que entender los mecanismos de un modelo es decir cómo funciona internamente un modelo y o también el problema que estamos planteando nos ayuda a encontrar nuevas alternativas que potencien el rendimiento de nuestros modelos eso es todo muchas gracias bueno pues pasamos a turno de preguntas alguien tiene alguna pregunta o alguien en diferido en remoto tiene preguntas puede ser aprovechen que Cristian responde con la medida yo tengo un comentario y luego ese comentario me va a llevar a la pregunta es cuando en este tipo de métodos sobre todo redes neuronales hablamos de probabilidad cuando usamos una simpoide o algo así en realidad estamos hablando de una proxy de la probabilidad o sea lo que sale ese autum no es una probabilidad de ese porque en el modelo no hay nada que no sale de incertidumbre o sea lo usa todo el mundo sobre todo los paquetes uno que usa model punto probabilidad que devuelve un número pero realmente no hay nada ninguna componente de incertidumbre solo como un spot por así decir entonces se puede usar como proxy y está bien entonces la pregunta es yo sé que estoy interesado sobre todo en la parte bayesiana de redes neuronales y tal la gente está empezando a usarlo en los problemas clásicos ¿vale? no en estas redes más complejas y están obteniendo resultados bastante interesantes sobre todo porque ya cuando ya no se trata de saber si tienen falsos positivos o negativos es cómo de confiable es ese resultado o sea oye soy incapaz de la red soy incapaz de distinguir entre un 3 y un 8 en lugar de decirte oye te he dicho 8 pero me da 3 ¿vale? esto es también el baladino la pregunta es ¿sabes si alguien está hablando o se está empezando a trabajar en problemas de NLP que son las redes recurrentes de este tipo de redes más avanzadas en introducir esa componente más probabilística que te ayude también ayuda a explicar es una de las cosas que sobre todo en estos modelos y sobre todo en industria es que en los programas y sobre todo si es un experto capaz de derivar una red perfectamente pero claro cuando se lo explicas al stakeholder o al que toma la decisión imposible o sea no es que tenga el doctorado o no lo vas a ver por eso mucha gente está empezando a introducir este concepto de oye vamos a hablar de incertidumbre vamos a hablar de esta microedicción pero confío esto confío esto otro la punta era esa si en este tipo de ámbito que es más avanzado se está discutiendo o sabes si hay algo en marcha o pues sinceramente no lo sé pero creo que sería interesante abordarlo por ese punto de vista también no tengo claro no es posible que no por eso pregunto porque a lo mejor tú estás más metido en este área en concreto cuando ponen el tema del principio típicos o concretamente en el conocimiento de autores no se está abordando ese punto de incertidumbre no no lo tengo claro pero no lo disponemos no lo sé lleva poquitos años y están empezando por los data sets clásicos de números de ropa todo lo que sea y esto ya es otra cosa es otro nivel de problema que aparte tiene mucha más complicación si pero sería interesante también abordar desde ese punto de vista de nuevo claro bueno aparte la parte de explicabilidad de hecho nosotros el otro proyecto que tenemos como continuación de esto que se llama Shire's Impodemics que es la incerencia artificial explicable la mayor parte o sea claro que se va a entrar en el grupo de investigación son lingüistas porque como pudimos decir está muy bien que el modelo te dé un indicio pero si tú luego no eres capaz de llevar aquello a un ámbito explicativo pues tenés problemas a la hora de comprender el fenómeno que es lo que se trata un poco de y de hecho en el último modelo que aparece reflejado lo que se utiliza es una NCD y una máquina de soporte vectorial donde te quitas ese problema porque ya son elementos que tal y como están construidos permiten explicar el fenómeno porque probabilísticamente la máquina te da todo el soporte te da el framework teórico que te permite llegar a la decisión y la NCD es un estimador de entropía con toda una base teórica de teoría de la información que te dice por qué una fuente de información se parece a otra nosotros lo que hemos hecho en ese contexto aplicando a reconocimiento de estilo con un etiquetado que hemos efectuado sobre patrones de comportamiento de usuario y nos dan las tasas de no es no son estas son estas antes y no son estas ¿no? eso son nosotros donde tenemos tasas de 80% 80-90% y explicable porque es estadístico pur y duro explicable en los términos de teoría de información y de estimación y funciona bastante bien pero claro es una máquina de rector de soporte no tienes esas capas las otras con las otras como bien se llama que tienes un montón de capas y lo que haces es un barril de espacio de fase hasta que obtienes un subóptimo ¿por qué ese subóptimo en otro? esa es la gran pregunta ¿qué pasa en el contexto experimental que ahora tenemos GPT-3 que te lo clava todo porque tiene ¿cuántos son? ¿cuántos trillones de parámetros? tenía miles de millones de parámetros si eso no se te ha hablado de trillones claro ¿por qué funciona? pues porque hablando mal y punto lo ha cascado todo o sea es que ahí habría que entrar en el terreno si no está sobreajustando que sobreajustar porque claro como tienes una capacidad de cómputo tan elevada no es que te aprendo me aprieto un core que me permite generalizar un diccionario es que me aprieto el diccionario entero claro si yo también me entreno con todo el texto del mundo y luego solamente tengo que repetir lo que ya he dicho no es que no es generalista entonces pero claro es muy complicado tener las tasas de acierto que tiene el NLP centrado en el NLP el GPCRT que es que no estoy diciendo mal así pero ese es el OpenAI si en relación de texto está en todo uno de todos los problemas que se han planteado las tasas por lo que ahora puede decir pero bueno son tasas bajas y demás esto al final remite a esquemas que son los que hemos trabajado en el proyecto fundamentalmente cuando seguimos trabajando al final tiene que haber un experto en el bucle digamos que esto lo que te hace es que te permite más de un 50% es decir que no sea tirar una moneda darte indicios sobre comportamiento a número pero aquí también hay un detalle que son 50 clases claro no es tirar una moneda tirar una moneda de 50 clases a ver si es cierto es que no es al lado de un 60% no es un sí o un no y me acerco mucho a una moneda es que son 50 50 usuarios distintos y yo estoy diciendo a cierto el 60% de lo que haces eres este entre esos 50 usuarios eso lo entiendes y luego bueno pregunta alguien más si no yo me entiendo eso no lo ha contextualizado Cristian se aceptó en el tema de clickbait porque ahora el sábado sofre el clickbait que da clickbait clickbait es titular engañoso que lleva a que alguien acabe forzando acabe leyendo una noticia el problema es que existe de forma general la compartición de información a día de hoy es que se lee de forma tangencial y automáticamente se emite un juicio sobre la información entonces no hemos centrado en eso porque en concreto en foros como twitter y demás la gente es rara en profundidad entonces si algo está escrito de forma capciosa se amplifica vía rumor y finalmente se constituye primero la información de baja calidad y eventualmente en desinformación ese gradiente al que está haciendo que por ejemplo la gente cofre de forma compulsiva agarrar fantasadistas porque uno se pone a leer más allá del titular y por eso no hemos centrado en eso el fenómeno de la desinformación es muchísimo más amplio pero la bien entrada normalmente suele ser eso y si encima de esa información la comparte alguien de cierta reputación se amplifica todavía por eso hemos hecho la parte de atribución que actuales son los que están vinculados a la generación y propagación de información porque esa credibilidad que tienen es la que al final el fenómeno se amplifica bueno no sé si si no la muchas gracias también no has preguntado pero hombre tengo la misma pero eso es un comentario de la verdad yo que sí creo que ocurre lo que has comentado de los scores pero también es creo que en redes recurrentes hay técnicas para analizar por qué la reta de un score de concretos igual que uno puede comentar más de eso pero eso es un tesis ¿eh? es el tema que estoy trabajando más que al final hay algoritmos que nos ayudan a entender la relevancia que tienen ciertos términos o ciertas palabras si hablamos de NLP para tomar una decisión por ejemplo en el caso de análisis de sentimientos ¿no? decir si esto si el comentario de una película es positivo o es negativo simplemente el modelo y esos algoritmos se ven el modelo se fija en los objetivos en good en perfect en glorious en disaster y cosas así y lo remarca como positivo o como negativo y eso es lo que realmente el resto de palabras prácticamente parece que las ignora y simplemente lo utilizan como contexto como la red procesa secuencialmente lo va arrastrando y al final es como una suma de si lo entendemos mal y froto ¿no? es una suma de cuántas veces han dicho que algo es bueno y cuántas veces han dicho que algo es mal eso es lo que hacen los modelos y eso está clarísimo se ve muy evidente hay otras áreas pero en procesamiento de texto eso sucede aquí el desafío es salir de cosas digamos que sí que tienen un cuerpo de estudio bien desarrollado como el caso del procesamiento de lengua natural pero no aparentemente que se llamarán y si te salen por la detección temprana amenaza en ciberseguridad la interpretabilidad es todavía mucho más oscura porque de hecho el conocimiento base tampoco está en muchos casos bien formalizado como alguien analizando un log que otra línea de trabajo que tenemos analizar log para decir oye que aquí hay un TTP de comportamiento peligroso o sea una pauta de ahí son terrenos todavía donde la explicabilidad es todavía más difusa y se está empleando de forma a discreción sobreajustada el comportamiento dinámico de un atacante para tener capacidad adaptativa a esa adaptación del atacante sino tu modelo al final no te vas a aprender de forma sobreajustada el comportamiento de un cierto tipo de atacante que es un atacante que forma parte del preférito y no del presente de alguien que te atacaba en el pasado o no ahora ¿vale? entonces por eso la explicabilidad es tan importante porque te permite de alguna manera articular de forma solidaria lo que es la capacidad de generalización de un modelo con el experto conocimiento experto que es uno en el EPS que ha hecho otra diseño porque ha hecho un trabajo de lingüista y demás de hecho el trabajo como interpretar imágenes hay trabajos muy curiosos que básicamente lo que hacen es meterle ruido gaussiano un poquito a una imagen en concreto y ya el modelo se equivoca totalmente de lo que está viendo y se ve todavía la imagen se ve claramente lo que es entonces ¿hay qué es lo que está pasando? que el modelo está aprendiendo cosas que quiere no es lo que nos va de nosotros y va en relación con eso también eso es porque no nos ha empezado con el tema de la transferencia de conocimiento de si integrar un modelo en imagen y aplicarlo a NLP y funciona porque acaba acaba de ser de alguna manera haciendo que el modelo esté en un espacio de exploración de hiperparámetros restringidos y acaba ajustando sabes que hay ámbitos que todavía le falta ese pozo analítico porque hay muchísimas cosas jurídicas en este entorno demasiado jurídicas bueno no sé si hay alguna pues nada muchas gracias bueno eso también aplausos gracias